Andrés Manuel López Obrador conversó además con el fundador de Facebook, sí, con Zuckerberg. En la plática lo invitó a participar en el proyecto que llevaría a Internet al menos a 300 mil localidades en México. En Twitter aseguró que no hace falta viajar al extranjero para poder comunicarse mediante videoconferencias. Si tú lo consideras interesante, te invitamos a participar para poder hacer una sociedad, sería algo extraordinario. Y ya pues se dieron like mutuamente. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.